hola a todos bienvenidos al curso de extracción de datos en la web mi nombre es rafael zambrano soy ingeniero de telecomunicaciones científico de datos trabajado en diversos sectores siempre como científico de datos actualmente estoy trabajando en la liga de fútbol profesional y me entusiasma este mundo me entusiasma compartir todo lo que aprendo en este mundo siempre hay que estar actualizado estudiando y una de las cosas que más me gusta pues es la gran versatilidad que tiene el mundo de los datos y sobre todo poder compartirlo con todo el mundo que vamos a ver en este curso bueno primero vamos a hacer unas anotaciones previas lo fundamental que tenéis que saber es que no necesitáis tener ningún conocimiento previo vale vamos a empezar siempre desde cero no necesitáis saber programar vamos a ver python desde cero todas formas también podéis tener conocimientos de programación no hay ningún problema es para todos los públicos vale y sobre todo otro detalle importante es que es práctico la mayoría de cosas que vamos a hacer van a ser prácticas porque al final lo que queremos es extraer datos de la web y esto es algo que evidentemente es práctico también va a haber cierta teoría vale para conocer ciertos conceptos pero la mayoría de cosas que vamos a hacer es de manera práctica qué es lo que vamos a ver bueno en primer lugar vamos a hacer una introducción vale a los conceptos de que vamos a ver en detalle más adelante una introducción a python para que todo el mundo esté nivelado sobre todo vamos a ver lo básico que necesitáis saber para poder empezar a programar y extraer datos en la web desde hoy mismo a continuación vamos a hablar del web scrapping web crawling ver cuál es la diferencia entre ambos conceptos después vamos a trabajar con servicios web y apis y por último vamos a dedicar una sección entera a ejemplos y aplicaciones prácticas que me he ido encontrando a lo largo de todos estos años en los que he trabajado con la extracción de datos en la web espero que os sea útil el curso que aprendáis bastante cualquier duda podéis encontrarme en linkedin y si queréis conocer más sobre el mundo de la extracción de datos web pulsad en este enlace